El centro llegará de Lionel, Álvarez de pie derecho, el cabezazo, la sacaron en la raya, remita Charpentier, gol, gol! Gol de Chicago, gol del Torito, gol de Mataderos, apareció de nueve, el nueve, Pescador, Paul Charpentier, la habían sacado en la línea después del cabezazo de González, y el nueve, Pescador, tocó ante el arco desguarnecido, y lo puso a ganar al Torito, gana Chicago, ahora uno a cero. Y algo tenía que cambiar en Chicago, y no solamente la predisposición, también el juego, aparecieron los hilos en la mitad de la cancha, el centro, el cabezazo fallido de Tommy González, y estaba ahí, el nueve de área, el nueve de siempre, Charpentier para poner las cosas, uno a cero para Chicago, cuando mal lo necesitaba. Segundo tanto para Charpentier.